Tenemos a Ciudad Juárez, Chihuahua, por supuesto, y también vendrán participantes bailarines de Guadalajara. Bueno, va a ser muy reñido, vamos a ver quién de estas dos ciudades se lleva el primer trofeo de este evento. Bueno, para empezar, fíjate nomás, desde Ciudad Guadalajara, y con los coaches Berenice Varela y Eric Ramírez. Estamos listos, porque aquí vienen a darlo todo en el escenario, más de 20 bailarines por acá dándolo todo en este primer evento de Left Ride Competition. Se quedan con Unlimited. ¡Gracias! ¡Oh, we can't smoke in here! Y bueno, bye bye. 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 Bye bye.